Y estas son las noticias más importantes de Israel y Medio Oriente. La Agencia de Derechos Humanos Amnistía Internacional ha hecho público un informe de más de 200 páginas en el que etiqueta a Israel como un estado apartheid, pero los que reaccionan al informe aseguran que básicamente este dice que el estado judío no debería existir. En lugar de buscar la verdad, Amnistía se hace eco de las mismas mentiras que comparten las organizaciones terroristas. Bastaría cinco minutos del análisis para saber que los supuestos hechos del informe publicados por Amnistía esta semana son delirantes y están desconectados de la realidad. Un grupo rebelde radical financiado por Irán disparó un cohete contra Emiratos Árabes Unidos en una visita oficial del presidente de Israel. Los rebeldes tienen su base en el cercano Yemen y dicen que seguirán atacando a los Emiratos Árabes Unidos mientras sean amigos de Israel, pero los líderes de estas dos naciones dicen que no se dejarán disuadir por la agresión respaldada por Irán. Somos dos naciones exitosas que básicamente empezaron con muy poco en nuestras manos. Desarrollamos nuestras tierras hasta convertirlas en un paraíso exitoso. Y esto envía un mensaje a toda la región de que hay una alternativa de paz y convivencia y de que los hijos de Abraham pueden residir y habitar juntos en una coexistencia pacífica. En otra señal de la creciente cooperación militar entre Israel y sus socios del Acuerdo de Abraham, el ministro de Defensa israelí Benny Gantz realizó una visita histórica a Bahrein. Gantz se reunió con el rey de Bahrein y también firmó un memorando de cooperación con el ministro de Defensa de Bahrein. La firma se produce un año después de los acuerdos de Abraham y el ministro de Defensa dice que fortalecerá a ambos países frente a nuevas amenazas en la región. ABC suspendió a la actriz y comentarista Whoopi Goldberg del programa de televisión The View después de sus comentarios de que el holocausto no fue por raza sino por la inhumanidad de un hombre hacia otro hombre. A raíz de sus comentarios, Danny Daya, el presidente de Yad Vashem, el monumento al holocausto de Israel, invitó a Goldberg al centro conmemorativo en Jerusalén. Las palabras de la señora Goldberg muestran una incomprensión fundamental de lo que es el antisemitismo en general y el holocausto en particular. Hago un llamado a la señora Goldberg y a otras personas influyentes a que vengan a Yad Vashem y nos ayude a educarles a ellos como personas influyentes y a su público sobre lo que realmente es el antisemitismo y lo que es el holocausto. Vea esta historia completa y mucho más de lo que ocurre en Israel y Medio Oriente en nuestro programa Jerusalem Deadline todos los miércoles en YouTube y Facebook a las 7 de la noche hora del centro y ahora también podrá verlo en el canal enlace todos los viernes a la 1 y 30 de la tarde.